El concejal Luciano Travaglino presentó una minuta de comunicación solicitando información sobre el personal contratado para la verificación y cumplimiento de una ordenanza de 2012 que establece que no se puede contratar a familiares de funcionarios. Sí, bueno, del año 2012 una ordenanza que lo que hace es prohibir la contratación en forma directa de familiares, inclusive establece las líneas de sangre, cómo son todas las relaciones parentales, para que no haya arbitrariedades, para que no haya favoritismo y que se hayan contratado de forma directa hijos, mujeres y demás de funcionarios políticos. Esa norma está en vigencia y hace poquito hemos tenido también la visita de la Secretaria de Hacienda y se charló esta temática. Y bueno, hay un caso en particular de que nos presenta serias dudas del incumplimiento o no de la ordenanza. Lo que estamos pidiendo es justamente como que se nos envíe un informe detallando en función de lo que es el Estatuto del Empleado Municipal, de las contrataciones en forma directa y transitorias, de todo el personal contratado en los últimos seis meses, los datos, digamos, el nombre, apellido, los apellidos maternos, la documentación que acredite la idoneidad en el cargo, porque también ahí es una de las cuestiones a trabajar. Esas personas fueron contratadas para cumplir una función y tienen documentación que respalde, que son capaces de hacerlo, para poder ver el tema del cumplimiento de la ordenanza de hipotismo, o sea, que no haya favoritismo en la contratación de forma directa, más en momentos como el que estamos atravesando, donde la situación económica no es la mejor, no le podemos mostrar a la ciudadanía que las personas que trabajan en el municipio es porque, no por su idoneidad, sino porque es pariente de todo lo contrario, tenemos que trabajar y dar, predicar con el ejemplo a los funcionarios políticos en este tipo de cosas. Por eso me parece un tema importante. No es la primera vez de que se trata de este tipo de cuestiones, pero, repito, me parece que los funcionarios políticos tenemos que brindar, le digo justamente con el ejemplo, y sobre todo también el tema del cumplimiento de las normas locales. Si el municipio tiene normas locales para que cumplan los funcionarios, los mismos funcionarios no las cumplen, no le veo la cara que tienen esos funcionarios como para pedirle al ciudadano a pie que haga el cumplimiento de las normas. ¿Quedan exceptuados de este análisis miembros que pase a formar parte del gabinete? La parte política, como fue en su momento donde aparecieron coordinaciones fantasmas y demás para cumplir con esta ordenanza, quedan exceptuados. Pero justamente pasó el tiempo y el descargo vuelve a ser el mismo. O sea, está el personal contratado de esta modalidad sin ni siquiera ponerlo como personal político como fue en su momento. O sea, volvemos a las viejas prácticas como que creíamos que estaban erradicadas. ¡Gracias! ¡Gracias!